Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba, bomba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!